Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y resplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Sube la montaña caminante Lucha con valor a cada instante Porque el sol que impunde el calor Me dará tu fuerza y valor Caminemos siempre adelante Lucha por vivir y no te canses Porque el sol que impunde el calor Te dará tu fuerza caminante Por el campo voy al amanecer Cuando el sol despierta y resplandece Y su tibio calor me despierta El anhelo de una vida limpia y sana Sube la montaña caminante Sube la montaña caminante Lucha con valor a cada instante Porque el sol que impunde el calor Te dará tu fuerza y valor Caminemos siempre adelante Lucha por vivir y no te canses Porque el sol que impunde el calor Te dará tu fuerza caminante Sube la montaña caminante Gracias por ver el video